¡Hey! ¿Qué tal amigos de iSoporte? El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías. Así es chicos, las garantías. Normalmente ustedes a veces compran un producto y se les descompone a los 3, 4 meses y lo tiran, ¿no? Porque ya tiraron la garantía, ¿no? Ahora, cuando compran algún producto conmigo, yo les doy la garantía que les da el fabricante, ¿no? Como compro yo ya las cosas en Amazon, o en Mercado Libre, pues obvio tienen su garantía, depende, ¿no? del producto, de un año, dos, tres años, ¿no? Así que yo esa garantía se las ofrezco a ustedes. En caso de que me tocó una memoria RAM que la compré yo en noviembre del año pasado, de marca Kingston, de la serie HyperX. Todo funcionaba bien al principio, estuvo funcionando bien durante varios meses, hasta que de repente empezó a salir la pantalla azul, que decía algo de la memoria, ¿no? Manejo de la memoria y todo eso, ¿no? Y el cliente vino, me dijo que tenía ese error, que ya no lo dejaba trabajar con su computadora. Entonces ya apliqué una serie de análisis a la memoria, bueno, con unos programas, y resultó que efectivamente estaba ya dañado el módulo de la memoria RAM. A la que yo le dije al cliente, que le dije, bueno, voy a ver si le hacen válida la garantía, tomé evidencia, tomé fotografías, videos de cuando salía el error, y de cómo yo descubrí que tenía error, ¿no? Todo esto se lo mandé a Kingston. Primero me mandaron a Kingston Latinoamérica, y después me mandaron ya a Kingston de Estados Unidos. Me dijeron que tenía que enviar yo el producto, para que ellos validaran el error, y me enviaran, en dado caso, el producto daña, un producto nuevo. Así que el día de hoy les trago aquí. Este viene aquí con... Ah, por cierto, cuando lo envié, que tenía que sacar con cuatro copias de no sé qué, y shalala. Y yo, bueno, ¿no? Y yo, bueno. Este... Pues supongo que... Vienen acá, y viene algo con... No sé qué. Pero bueno, pero vamos a abrirlo. Como siempre no estoy preparado. Siempre me pongo de grabar y no estoy preparado. Pero bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver que no se puede abrir por aquí. O si no se puede abrir por aquí. Sí, pues no. No, no, no. Vamos a hacer el corte aquí. Ok. Ah, viene bien cerrada la caja. Ok, buen punto, viene bien cerrada la caja. Pensé que aquí ya, abriendo esto, ya se... Se abría la caja, pero no. Aquí viene esto. Aquí viene pegado. Qué bueno. Está bien protegido, por decir así, nuestro producto. Como ya vimos, también hice un video de la garantía de una memoria, de una webcam. Lo que aquí en este caso es una memoria RAM. Aunque se mandó a garantía. Ahí está, ahora lo abrimos. Viene papel. Perfecto, papel para las tortillas. Ah, qué bueno. Aquí no viene nada. Ha de venir aquí envuelto. Sí, efectivamente, aquí viene envuelto. La memoria. Así es la misma. Es... Es... 8 GB DDR4. Ahí la pueden ver. Perfectamente la memoria. Así que, bueno. Está para Overclock, ¿no? El XMP, ¿no? Así que, bueno. Ya nada más faltaría volver a decir al cliente que ya puede venir a recoger su memoria. Se la instalamos, la volvemos a probar y ya debería de funcionar sin ningún problema, ¿no? Sí, no, sí, ya. Pues bueno, eso sería todo. Ah, por cierto. Cuando compren algo en Amazon o Mercado Libre, les recomiendo que si sale la factura, impriman la factura. O la tengan guardada. O si no, con el mismo recibo de compra también se los hacen válido. Y ahí vean cuánto dice de garantía. Porque también tuve otro problema con una... Un sistema de cámaras que compré y no me hicieron válida la garantía. Nunca me respondieron, más bien. Nunca me respondieron. Se hicieron los oxisos, ¿no? Así que, bueno. Gracias por ver este video. Ya saben, con salen sus garantías. Me salió un producto totalmente nuevo. Yo tuve que mandar el que tenía. Y listo, ¿no? Así que, dale like. Manita arriba. Ah, por cierto. Esto fue rapidísimo. Fue... ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Menos de un mes? Sí. ¿Por qué fue menos de un mes? Déjenme checar aquí rápidamente los correos. Porque también es importante que tengan los correos guardados. Para que tengan... O sea, sí, que historial, ¿no? El... Ah, el 27. El 29 de... Del mes pasado. El 27 y hoy estamos a 10. Se fueron 17 días. Llegó ya el producto. Bye.